Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. Así es Ulises, y es en medio también de una Semana Santa, una Semana Mayor. Hoy, pues se instalan ellos en un punto de San Pedro Sula y salen a partir de mañana en la madrugada. Ismania Platero, buenos días, un gusto charlarles a través de TN5 Matutino. Muy buenos días. Bueno, todavía sigue en pie el tema de la salida de la caravana y estarían partiendo el día de hoy en la noche, reuniéndose siempre en la terminal de San Pedro Sula, algunos y otros en los puntos de frontera, porque esta caravana lleva connotaciones diferentes y es la participación muy fuerte de guatemaltecos y salvadoreños. Comando Encuentro también, bueno, se está diciendo pues que hay que tomar las medidas de bioseguridad. ¿Cuántas personas se estima que van a salir esta noche? ¿Podría ser esta noche o esta madrugada, Imari? Bueno, en este momento la movilidad humana que está queriendo salir del territorio hondureño se enfrenta a diferentes escenarios y es que aunque Guatemala ha dicho que hay medidas de seguridad y protocolos que se deben de cumplir, esta gente ya va preparada con sus exámenes de COVID y con todos los requisitos que pide este país. Sin embargo, el día de ayer ya la frontera entre Guatemala y México está completamente blindada y se han iniciado operativos muy fuertes para combatir la trata de personas y andan en busca de migrantes, por lo que en las próximas horas podríamos tener también vuelos de migrantes retornados de Guatemala y México. Ismania, también la situación en la frontera de México es alarmante porque siguen raptando a personas, siguen secuestrando y matando también a hondureños. Los hondureños prácticamente ellos, ¿cómo le explico? La seguridad o la inseguridad que ellos atraviesan, ¿no les importa eso? El asunto está que ahorita no solamente está viajando una población adulta sino también niños que ya han perdido la inocencia cuando se pierde el miedo, ya a la gente no le importa y no hay opciones realmente. A pesar de que en México se han disparado los índices de secuestro, índices de abuso contra las personas y que en la frontera sur también se ha creado una crisis humanitaria muy fuerte en donde también está blindado ese punto de frontera. Esto parece no importarle realmente a la población migrante y a centenas de niños y muchos padres de familia que esperan en ese punto de frontera lograr ingresar realmente a los Estados Unidos. En las últimas horas también se reportó un migrante salvadoreño que murió. ¿Qué tiene información de esto? Bueno, no solamente de este migrante. Estamos hablando que hay dos mujeres hondureñas secuestradas en México. Una de ellas que al salir de las estaciones migratorias o dentro de las estaciones migratorias no se sabe con precisión. Fue víctima de abuso sexual y hasta el momento tampoco se da con el paradero de ella. Y algo que es complicado ahorita con México es que aunque el presidente Biden esté en negociaciones para que México pueda recibir niños, que significa que van a ser retornados de los Estados Unidos a México, México se está negando porque ya no hay un compromiso entre ambos países. Bien, muchísimas gracias Ismania Platero, quien es analista en temas migratorios. Y vamos a darle, por supuesto, seguimiento a esta noticia de la zona norte de nuestro país. Vuelvo con usted.